Hola artistas, soy Juan Mieles, vamos a pintar hoy un padre y su hijo pescando en un lago. Voy a utilizar papel de acuarela de 300 gramos de grano fino 100% celulosa. Mi paleta, vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Utilizo paletillas y pinceles de pelo sintético o nylon y una espátula de plástico. El dibujo, como veis, está muy, muy simplificado. En los árboles ni siquiera los he dibujado. Y en cuanto al colorido, pues voy a hacerlo un poco a mi gusto, voy a cambiar alguna cosa. El dibujo lo he terminado con un lápiz acuarelable de color sombra tostado para que se disuelva al pintar, porque a mí no me gusta que se vea el lápiz. Voy a reservar las dos figuras para pintar el paisaje con total soltura, con un pincel y líquido de enmascarar. Para conservar el pincel bien hay que empaparlo primero en jabón de manos. O de champú o de lavar platos sirve también. Lo empapáis bien. Hay que quitar el resto. Bien quitado porque si no salen manchas. Y ya podéis utilizar la goma de reserva, que yo tengo teñida de color rosa para que veáis bien dónde la he hecho. Hay que echar mucha cantidad y sin repasar. Bueno, voy a echar el borde nada más porque tampoco hace falta taparlo todo. Bueno, voy a echar el borde nada más porque no salen manchas. La caña. Y ahora el niño. La caña. La caña. Y ahora el niño. Lo primero que hay que hacer es fijarse de dónde viene la luz. En este caso está claro que la luz viene por la izquierda. Las sombras por la derecha, lógicamente. La caña. 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 La caña Bueno, y antes de empezar a pintar hay que esperar a que se seque bien Y ahora aclaráis bien el pincel en agua limpia Bueno, pues vamos con el cielo Vamos a hacer un cielo al atardecer Bermillón Y un poco de siena tostada Agua Voy a darle bastante color Le voy a dar a todo Azul celeste Un poco de siena tostada Rojo Bueno, voy a hacer el agua también Con el mismo tono Un poco más de rojo Azul celeste Voy a echar un poco aquí de ocre amarillo y azul y así ya lo dejo terminado El reflejo de los árboles que van a ir ahí Suelo ultramar Suelo ultramar Y voy a pasar un poco la espátula Así Así Quiero esto regular Voy a arreglarlo un poco más de rojo azul ultramar azul celeste azul 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 Bueno, ahora voy a hacer los árboles de la lejanía, vamos. Voy a darle primero rosa, rojo o cremarillo. Y azul, ultramar. Por abajo. Más azul, un poco de sombra tosta. Más azul, sombra tosta. Por abajo. Por la derecha, oscuro. Voy a hacer alguna rama. No. No. Más azul, ultramar. Sombra tosta. Más azul. No. 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 Y ahora los árboles de más cerca, ocre amarillo, un poco de siena tostado. Azul ultramar, un poco de agua, un poco de sombra tostado. Azul. Azul sobre el tostado. Más azules. Ahora un poco de rojo. Amarillo. Siena tostado. Azul ultramar, un poco de sombra tostado. Azul. Un poco de sombra. 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 Agua. Azul ultramar, un poco de marido. Azul ultramar, sombra tostado. Un poco de sombra. Un poco de sombra. Voy a dar color a esto. Mientras va secando eso. Un poco de rosa primero. Es un poco de sombra. Es decir, sombra tostado. Un poco de sombra, que son cambios. Bueno, ahora voy a secarlo bien. Bueno, ahora quitamos la bomba de reserva. Bueno, ahora voy a secarlo bien. Y os queda algún resto de la goma, lo quitáis con una cuchilla que se quita muy bien. Bueno. Bueno. Estas son las figuras. Ahora voy a hacer primero lo que es la carne. Primero voy a dar uno amarillo, muy, muy clarito, con una gotina de vermelón, casi blanco. Primero le doy a todo ello, todo lo que es carne, una base. Empezamos siempre por lo más claro y vamos a oscurecer. Bueno. Bien, ahora los gorros. Así en el tostado. Bien. 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 La camiseta del mismo tono, muy clarito, sombra tostado con muchísima agua. La del niño, azul celeste, azul celeste, un poco de azul ultramar y marrón, agua, mucha agua. La camiseta del mismo tono, muy clarito, sombra tostado con muchísima agua. La camiseta del mismo tono, muy clarito, sombra tostado con muchísima agua. Esto es una base nada más, luego ya le iré dando tonos más oscuros. Y el chaleco del señor lo voy a hacer azul ultramar mejor, me gusta más. Azul ultramar con una gotita de marrón y mucha agua. La camiseta del mismo tono, muy clarito. 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 El pantalón del señor, sombra tostado de agua. La camiseta del mismo tono, muy clarito. Azul celeste, azul ultramar, un poco de marrón. Dejo lo blanco y le pongo una rayita por debajo. Dejo lo blanco y le pongo una fiesta de agua fuera. Dejo pueda no aslarirle el mismo tono de miel. Buena un montón de toque de mujeres posibilidades statipocrices. La camiseta del mismo tono de jus gl Economic pratic azul azul con sombra tostada bueno ahora voy a dar sombra al gorro del señor azul ultramar un poquitín de sombra tostada el señor azul y 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 Bueno, luego le doy un poquitín más oscuro, el gorro del niño, azul ultra más, agua y un poco de marrón, de sombra tostada, agua Lo mismo, luego le daré un poco más oscuro Ahora voy a dar el segundo tono a la piel, que va a ser un poquito más rosa O cremarillo, vermellón, un poco de sombra tostada Gracias por ver el video Agua 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 El otro brazo Todo ello El niño Agua 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 No, 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 no Fijaros que dejo luz en algún sitio Donde corresponda Y luego daré un poquitín más oscuro No sé qué Tengo de agua Bueno, voy a hacer el chaleco con un pincel un poco más ancho Haz un ultramar y sombra tosta Bien oscuro Gracias por ver el video Un poco de agua Bueno, luego igual le doy un poco más A ver el pantalón sombrato está un poco de azul Bien oscuro Bien oscuro Música El pantalón del niño, azul y sombra tostado, tirando un poco más paso. El pantalón del niño, azul y sombra. El gorro, un poco más oscuro aquí, la cinta. El niki o la camiseta azul celeste. Un poquito de rojo. Un poco más oscuro. Un poquito más de sombra aquí. Un poquito más oscuro aquí, el del hombre también, el señor. Un poco más oscuro. Un poco más oscuro. Con azul, ultramar y rojo. Un poco más oscuro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y ahora aún un pelín más oscuro todavía. Más azul. Un poco de rojo. Una gotina de marrón. Más rojo. No, esta luz aquí no hay. No hay luz. No hay luz. No hay luz. Gracias. 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 Bueno, hay que acabar los gorros, azul sombra tostado. Gracias. Vamos a ver el del niño, azul, ultramar y un poquitín de amarillo, de ocre amarillo. Gracias. 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 Gracias.